Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás aquí. Es como un río Señor, y es como un río que baña mi alma, y cual agua fresca que inunda mi ser, mi vida está llena de ti. Toda mi vida, mi vida está llena de ti, yo sé que estás aquí. ¿Alguien puede decirlo? Mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti. Vamos, créelo, profetízalo en el nombre de Jesús. Mi familia está llena de ti, yo lo creo. Mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser, y es como un río, y es como un río que baña mi alma. Y cual agua fresca que inunda mi ser. Mi familia está llena de ti, yo sé que estás llena de ti, yo sé que estás llena de ti. Mi familia está llena de ti, yo sé que estás llena de ti.